Los 6 mejores productos, descubre la pulsera roja. Estas pulseras de la leyenda del hilo rojo del destino son un regalo perfecto para mi pareja. Me encanta su diseño único, con un cofre del tesoro, un amuleto del amor y un omamori. Están hechas con materiales de alta calidad, por lo que son muy resistentes y duraderas. Además, la presentación es muy bonita, lo que la hace un regalo ideal para cualquier ocasión. Me encanta que estas pulseras sean un símbolo de amor eterno, por lo que me siento muy afortunada de tenerlas. Me encantan estas 8 pulseras rojas 7 nudos de Becco. Son una joya perfecta para mí y para mi familia. Están hechas de un hilo rojo resistente y duradero, con una bonita hebilla de metal. Me gusta que sean ajustables, por lo que todos en mi familia pueden usarlas cómodamente. Además, me siento más segura sabiendo que estas pulseras me protegen del mal de ojo. Me encanta el diseño Kabbalah, que me hace sentir conectada con la energía positiva. Estas pulseras son una excelente opción para mí y mi familia. Me encanta esta pulsera Kabbalah. Es hermosa, con un diseño único y una combinación de colores que la hace destacar. Me gusta especialmente que es ajustable, por lo que se ajusta a mi muñeca perfectamente. Además, es una manera perfecta de llevar un amuleto de protección contra el mal de ojo. Me siento segura y protegida cuando la uso. También me encanta la idea de que es una pulsera para parejas, para compartir con mi pareja. Estoy muy contenta con mi compra, es una pulsera hermosa y única. Recientemente compré este regalo romántico para mi novia y me encantó. Estas pulseras de hilo rojo del destino son perfectas para parejas. Están hechas de materiales de alta calidad y tienen un diseño único. Me gusta especialmente el cofre con el que vienen, que contiene un pergamino con la leyenda japonesa. La leyenda es muy significativa para nosotros, así que fue una gran sorpresa para mi novia. Estamos muy contentos con nuestras pulseras y las usamos todos los días. Es un regalo perfecto para cualquier aniversario. He comprado la Sabelax pulsera 7 nudos roja para mi pareja y me ha encantado. El hilo rojo es muy suave y el diseño es precioso. La pulsera es unisex, por lo que es perfecta para nosotros. Me gusta que esté hecha con materiales de alta calidad y que tenga un significado profundo, la protección contra el mal de ojo y la buena suerte. Estamos muy contentos con nuestra compra, y recomendamos esta pulsera a todos los que buscan un regalo único para su pareja. Es perfecta. Me encanta la pulsera budista Masai para mujer. Es una pulsera hermosa y única hecha de hilo rojo. El diseño es muy bonito y las perlas añaden un toque de elegancia. La calidad es excelente y me encanta que sea ajustable. Me siento muy orgullosa de llevar esta pulsera tibetana porque me da una sensación de conexión con la cultura budista. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.